Bienvenidos una vez más a este su canal educativo e informativo yo soy profe Leonardo y para mí señor es un placer saludarle compartir con todos ustedes informaciones de suma importancia relacionada siempre al sistema educativo ya somos 52 mil 181 personas que están suscritas a este canal si no te has suscrito te invitamos a que te suscribas que actives la campanita de notificaciones esta es la forma de enterarte de todos los vídeos que estamos subiendo miren vamos a hablar del módulo 2 ya entramos en módulo 2 señores y vamos a ir al tema 2 actividad 1 del tema 2 esta actividad consiste en la presentación de una carta a un familiar o un amigo donde nosotros vamos a describir las características del docente que más nos impactó durante la formación primaria secundaria o universitaria y la relación que tiene ese docente en su práctica con los indicadores de desempeño docente vamos a utilizar para eso un documento de word y lo vamos a subir antes de la fecha indicada verdad fíjense acá señores lo primero es que para nosotros hacer esta carta debemos tener en cuenta los indicadores de desempeño docente verdad y estos indicadores de desempeño docente están en este material que ustedes visualizan acá a partir de la página 46 aquí ese es el material está en las carpetas de materiales que tiene el módulo 2 y ustedes lo van a encontrar así mismo se llama estándares estándares déjeme ver estándares de desempeño se llama así mismo para la certificación y desarrollo de la carrera docente entonces basándonos a los estándares de desempeño de este material nosotros vamos a hacer una carta nosotros hicimos en el encuentro esta lista de cotejo donde teníamos algunos indicadores que tienen el de que tiene que establece verdad el estándar de desempeño del docente y los estándares cuáles son el aprendizaje de los estudiantes contenido curricular proceso de enseñanza aprendizaje y el compromiso profesional y personal que debe tener un docente entonces ahí están algunos indicadores de logros que pues debemos tomar en cuenta para construir la carta ya yo hice esta carta y se la voy a compartir y le voy a dejar una foto de la persona que hago referencia en esta carta se la voy a poner por acá para que vayan viendo quién es y de quién se trata dice aquí esta carta la escribí mientras iba haciendo la actividad estimado rafael rafael es un amigo al cual yo le voy a hablar de las características de pero pero es mi profesor de matemáticas pero montilla le llaman miguelón yo no voy a usar ese nombre tal cual si no voy a usar su nombre de regalo verdad pero montilla estimado estimado rafael espero te encuentres bien hoy quiero hablarte sobre mi maestro de matemáticas de secundaria pero montilla quien fue mucho más que un simple docente para mí pero no sólo es un excelente maestro porque digo un excelente maestro porque pero actualmente está activo en el sistema sigue dando siguen partiendo docencia pero no sólo es un excelente maestro sino que también es una persona excepcional con cualidades humanas que lo hacen destacar yo empiezo la carta resaltando no la parte de los estándares sino las cualidades humanas de ese docente que me impactó aunque eso no está en la carta así explícito pero nosotros debemos siempre si vamos a hacer una carta a partir de esas cualidades humanas que tiene ese docente no nos podemos enfocar solamente en el desempeño segundo párrafo lo que más recuerdo de pero es su empatía y su y su capacidad para conectar con sus estudiantes siempre estaba dispuesto a escuchar y a entender nuestras preocupaciones y necesidades tanto académicas como personales era un verdadero apoyo para nosotros siempre dispuesto a ofrecernos su ayuda y orientación además siempre tenía una sonrisa en su rostro y una y un buen chiste que contarnos lo que hacía que su clase fueran muy amenas y divertidas ese esas son de las cualidades humanas que tiene miguelón es un docente que siempre escucha a sus estudiantes los estudiantes lo quieren los respetan lo valoran por lo que es siempre tienen muy buenos consejos para sus estudiantes muy buenas orientaciones y eso es lo que lo caracteriza a él y lo que quiero resaltar en este segundo párrafo dice ahora en cuanto al manejo de los contenidos y ya yo me voy ahora a la parte que tiene que ver con los estándares verdad recuerden que un estándar de manejo de contenido curricular o contenido curricular en cuanto a su manejo de los contenidos puedo decir que hay que eran excepcional pero tiene una gran habilidad para explicar conceptos complicados de manera clara y sencilla lo que hizo que las matemáticas fueran más accesibles y comprensible para mí siempre con encontraba la manera de relacionar los temas de la clase con la vida cotidiana eso es una cualidad que tiene miguelón y si puede estar escuchando este vídeo ve este vídeo y usted sabe que es así y lo que lo conocen sabe que es así siempre siempre encuentra una manera de relacionar los temas de la clase con la vida cotidiana lo que hizo que esos conceptos para mí fueran más tangible más a más mejor comprendido y que lo pueda también aplicar además en su buen manejo además su buen manejo de los procesos de enseñanza aprendizaje ese otro estándar que estoy tomando en cuenta además su buen manejo de en el proceso de enseñanza aprendizaje fue fundamental para mí para mi éxito académico utilizaba diferentes estrategias y metodologías para enseñar lo que permitía que cada estudiante pudiera encontrar su propia forma de aprender y comprender los temas era muy respetuoso con nuestras opiniones y siempre nos animaba a expresar nuestras dudas e inquietudes lo que creo lo que creó un ambiente de confianza y colaboración en el aula ese es miguelón por último quiero destacar las que la característica ética de miguelón de pero en todo momento demostró una gran integridad y honestidad en su trato con los estudiantes siempre aseguraba que las evaluaciones fueran justas y equitativas para todos sin favorito sin favoritismo ni discriminación además nunca mostró una actitud de superioridad o arrogancia siempre estuvo dispuesto a escuchar y brindar su apoyo cuando lo necesitábamos su ética profesión su ética y profesionalismo eran admirables y no y nos inspiraban a ser igual de responsables y comprometidos en resumen pero montilla fue un ejemplo a seguir para por sus características humanas su manejo de los contenidos su buen manejo de los procesos de enseñanza aprendizaje y espero que esta carta te haya inspirado y que puedas también contar con un maestro que te ayude a crecer y desarrollarte como estudiante y persona atentamente indelbert leonardo mesa méndez que soy yo esta es mi carta yo se la envía a mi profesor de una vez me respondió me envió un audio que quisiera compartir con ustedes déjenme ver si lo lo tengo aquí se lo voy a a poner lo que me dice el tipo de personas que eran ustedes son muchachos que desean echar adelante nunca puede yo dejarle de la espalda a ustedes como además yo los tenía como mis hijos siempre me identificaba con ustedes porque así era yo dice él que para él nosotros somos un orgullo que nunca lo hemos hecho quedar mal o sea wow escuchar esa palabra se me engranó a la piel de verdad que sí muy agradecido con miguelón por la formación lo que ha dejado en mí y hacer esta carta en esta actividad pues me hizo recordar muchas cosas que pasamos juntos allá en el liceo y esas motivaciones que le daba siempre a uno si hoy estoy en la labor docente y específicamente en el área de matemáticas se lo debo a la tata a pueblo montilla muchas gracias señores